Un héroe, es una distancia tremenda, además lo hiciste con tus muletas, te costeaste tú toda la operación. Yo quiero saber a quién te arrimaste en lo emocional, en lo afectivo, a quién llevabas ahí en la cabeza. A ver, la persona que más me apoya es mi novia. Ella en estos momentos ha quedado con estrés a veces, porque un día le comentaron que yo quería cruzar la cordillera a los Andes y ella me llamó muy enojada, dijo, para, llevamos mucho tiempo separados. En Navidad lo pasé solo, año nuevo lo pasé en la casa de unos amigos de Red Med, que me protegieron harto y ahora ellos están pasando mal en Copiapó. Un saludo para ellos. Alejandra es una mujer muy especial. Es que es muy difícil que un discapacitado ande con una mujer normal. Ella es normal, atípica, flaca, simpática y que siempre se enoja cuando yo hago cosas que no debería hacer. Yo quiero reconstruir un poquito el día de con Alejandra. Cuando tú le dices, voy a agarrar mi muleta y voy a ir caminando desde Antofagasta hasta Santiago. Ella me dijo que no, que no quería porque yo se lo dije a ella sin que supiera mi familia, porque yo sabía que mi familia le iba a decir que no. Y Alejandra al principio se negó totalmente y después me dijo ya, sí, después me dijo, pucha, si es lo que tú quieres, hazlo, pero yo te voy a apoyar, me apoyo todo el camino. Me llama constantemente, me apoya constantemente. Ella incluso costeó morfina cuando no tenía dinero, yo ella me la costeaba. Y eso, su familia también, el tío de ella, el tío Raúl, pucha, soy su regalón. Dice, pucha, hiciste algo que no debería haber hecho, pero está bien. Conténteme ese mensaje, es muy regalón. ¿Cuál fue el momento más duro de la travesía de Ignacio y donde la Ale cumplió una labor fundamental? A la distancia, por supuesto. Partiendo de Chañaral hasta acá, Santiago, que era muy complicado. Me dañé las piernas como tres veces, cruzando Chañaral. Sufrí una bursitis que caminé kilómetros con dolor. Y después cuando me fracturé el dedo del pie izquierdo y caminé 190 kilómetros con dedo fracturado. Y ella me llamaba constantemente y me decía, abandona. Y yo le decía, no, voy a abandonar. Y es un pilar, o sea, digamos, tener una mujer como ella. Es mi flaca, ella me dice bellito. Y yo me molesto porque es como decirme perrito, pero somos felices así. Yo creo que cada discapacitado, si tuviera una mujer como yo, sería feliz. Porque del 100% de los discapacitados, el 71% de los abandonan. Pero a mí cinco meses me ha aguantado, o sea, cinco años me ha aguantado. Somos muy cómplices. Tenemos dos tortugas. Ella es alérgica a los gatos y yo tengo cinco gatos. Y los tolera. Entonces somos una pareja cómplice. ¿Qué te gustaría decirle a la Ale aprovechando que nos debe estar viendo en el norte? A ver, la amo demasiado. Es una mujer que cumple las metas que yo quiero. Y yo le prometí casarme con ella. Ella todavía me dice, ¿cuándo? Todavía no sé cuándo termine todo esto. Porque yo tengo metas. Yo quiero cambiar esto, que los discapacitados tengan revisorción. Yo tengo sueño con los discapacitados. Que nadie los hace. Mira, hay un discapacitado que me escribió del sur de Los Ángeles. Te admiro, me dijo. Pero yo me reinserté a la municipalidad, dijo. Después me fui porque no me pagaron durante un mes. Entonces eso ya es como la gota que rebalza el vaso. O sea, hay muchas personas. Hay otro, Gonzalo de Valparaíso. Él lo encontré en redes sociales pidiendo ayuda para operarse. Le costaba dos millones. Y yo llegué a un acuerdo con Mutual y lo operó Mutual. Y él le mandó cartas a todos los políticos posibles. Y ninguno lo ayudó. Y él ahora está muy agradecido. Y me dijiste, me devolviste la vida, volví a caminar gracias a ti. Qué increíble. Y ahora estás tratando de vivir. Nosotros estamos orgullosos.